Flow Music Mievo y Dalmata Cholitax Una fórmula rara no me dice nada Mientras que su cara va cambiando Ya no es con la mirada, ahora le dio la gana De atraparme en sus brazos Casi de estar maquinando Loca por creer En su viaje de humo y alcohol Más se pierde Eso cuando ella es una senda maniática Solita te engaña y se hace la que no sabe na' Empecé cuando ella es una senda maniática Solita te engaña y se hace la que no sabe na' Y mira como te hace Ella usa su maña y se pone dramática Muy bien romántica La maniática Sabe bien como envolver a un hombre Esa chica tiene la táctica Pero yo aunque no me sé ni su nombre Conozco bien lo que en su mente esconde Ella no mata ni una boca Pensará todo el que no la conozca Pero se acaba el bla y le metan la boca Y es que se pone brusca Me encanta que se luzca Le da con ser cantante Quiere que la produzca Si tu fueras música Te meteré a la lírica Si te hablo mal Es solo una expresión artística Día y pie Trata en sitios finos o baratos Que le gustan todas las poses Pero que le encanten cuatro Trabajo toda la semana Pa' vacilar el weekend A ella le gusta que le den Después prenden mil por cien Yo te llevo donde quiera Cuando quiera solo grita Vacila la vida Que es bonita Mamita Ella usa su maña Y se pone dramática Muy bien romántica La maniática Sabe bien como envolver a un hombre Esa chica tiene la táctica Pero yo aunque no me sé Ni su nombre Conozco bien lo que en su mente esconde Ella me lleva en un viaje No se ve ni la pista de avisaje Pero no es verdad Yo no quiero ni que vaya Cuando se le sube el traje Tienes todas las notas Y quiero un masaje Que bonito se ve Tu paisaje No se ve ni la pista de avisaje Pero no es verdad Yo no quiero ni que vaya Cuando se le sube el traje Tienes todas las notas Y quiero un masaje Que bonito se ve Tu paisaje Si la ve Dile que se tire pa' la disco Pero con par de amigas Que ando con corillo Bien a lo loco ¿Y qué pasó? A fuego, a fuego Dile que yo Si ella seguía También me guillo La noche no está ni pa' amor Ni romance Lo que traigo es vacilón Pa' que voce Que no se haga la que A quien nadie la conoce Que ya yo sé Que ella ha corrido Desde los catorce Ella Usa su maña Y se pone dramática Muy romántica La maniática Sabe bien Cómo envolver A un hombre Esa chica Tiene la táctica Pero yo Aunque no me sé Ni su nombre Conozco bien lo que en su mente esconde Es una fórmula rara No me dice nada Mientras que su cara va cambiando Ya no es con la mirada Ahora le dio la gana De atraparme en sus brazos Cansa de estar maquinando Loca por creer Es un viaje De humo y alcohol No se pierde Yo sé cuando ya es una cita Yo, yo Este es el niño con Tony Dice El Dálmata No sabe nada No sabe nada Y no es Tony Ina Records Flow Music The Flow is Back M.I. Still Bro Road to Riches La melodía de la calle Lo que nadie esperaba Dios Hidalgo Mata Tony Dice Flow Music Montana Poniendo que sirve en esto Flow Music